hola bienvenidos a defilab pues nada hoy quería ver un tutorial hacer un pequeño tutorial rápido de cómo interactuar con metamás desde el móvil no y bueno oye pues nada vamos a descargar la aplicación bueno pues he entrado en el play store y bueno pues como veis pues simplemente lo que tienes que hacer es en el play store buscar meta más ponemos meta más dentro de meta más pues ya veis que está ahí el zorrito pues marcas el zorrito yo en este caso ya la tengo instalada vale pero bueno pues aquí en lugar de poner abrir o desinstalar pues habrá que poner instalar pues instalas la aplicación bueno pues ya pongo a abrir vale y bueno pues lo que ya hemos dado un paso que eso lo podéis ver en otros vídeos que es haber creado la la dirección vale para la billetera ya está creada o otra opción que es bueno pues que realmente la otra opción es bueno pues importar tu billetera vale no vamos a hablar en este vídeo de eso porque bueno ya hay otros vídeos que hablan sobre esta cuestión y aquí simplemente vamos a interactuar directamente con metamás bueno pues vamos a empezar bueno te da la bienvenida a la billetera y bueno pues te dices vamos a hacer un recorrido bueno pues te habla de si esta es tu primera cuenta el valor total y la dirección bueno te dice dónde está veis que hay aquí arriba está la dirección ahí arriba donde pone pues está la dirección y por otro lado pues como veis bueno pues realmente ahí en la primera pantalla pues tenéis el saldo y tenéis la dirección correcto bueno pues qué ahí se puede encontrar bueno vamos a ir haciendo todo todo bueno pues ahí se puede editar el nombre de hecho vamos a editarlo el nombre para que para que veáis cómo se cómo se hace pues voy a editar en el nombre y voy a poner de fila vale pues nada ya lo tenemos grabado el nombre vamos a seguir el siguiente paso bueno pues cómo se puede acceder a la billetera o al navegador o al historial de transacciones bueno pues pulsando aquí como veis donde estaban vamos a tirar otra vez se puede ver el navegador como veis aquí se entraría el navegador luego puedes entrar también correcto mirar aquí estamos en el navegador y bueno pues puedes buscar aquí sitios pues por ejemplo si quieres acceder a cualquier sitio vamos a pensar que queremos acceder mirar desde aquí vale pues accedemos a ave por ejemplo y bueno pues aceptas entras buscas el cual es mirar aceptar la política privacidad aceptas el cual es y automáticamente como veis ya me ha conectado al wallet o sea que mirar bueno vamos a entrar a la aplicación de ave y bueno pues mirar que sencillo que sencillo es no ya estoy interactuando automáticamente con la aplicación de ave en la cual bueno pues aquí tengo el panel de control me dice que todavía no hay depósitos efectivamente y aquí tengo el inicio de la aplicación pero mirar que sencillo es para interactuar bueno pues entras aquí veis el navegador aquí veis la billetera correcto si quieres mirar la billetera pues desde aquí entras a la billetera pues se pueden agregar toques desde aquí vamos a por ejemplo agregar un token vale voy a buscar el token pues el da y por ejemplo ya está el da y automáticamente lo marco le tengo que dar dos veces le agrego agrego token ya tenemos el token agregado y queremos cambiar la red queremos estar en la red de principal de serio no queremos cambiar a otra red de pruebas o de testnet bueno pues se puede cambiar desde desde aquí por ejemplo si quieres si queremos cambiar en ring kevin bueno mirar correcto y bueno pues que es bastante sencillo desde aquí es la es la billetera donde puedes interactuar con las diferentes redes aquí puedes agregar los toques bueno y bueno pues desde aquí lo que podemos hacer es enviar como veis se quiere enviar pues desde aquí se puede se puede enviar tienes que poner bueno pones el la dirección a la que la quieres enviar vamos a imaginar que es esta dirección voy a marcar la vale como siguiente pues tengo que marcar desde aquí el bueno pues los es del que quiero la cantidad que quiero por ejemplo voy a decir que quiero esto está en éter vamos a cambiarlo voy a ponerlo en dólares desde aquí lo modificó vamos a poner 0 0 un eserio vale bueno pues si le doy a siguiente y automáticamente bueno pues la hará no no quiero no quiero hacerla la transacción pero mirar que desde aquí que es bastante sencillo no voy a darle no me cuesta nada vale me dice bueno me me dice la cantidad que voy a enviar me dice la tarifa de la transacción vale 0,002 el terreno y la cantidad total y bueno pues sería pulsar enviar no voy a pulsar enviar voy a pulsar atrás voy a ir atrás otra vez y voy a poner ahora cancelar correcto con lo que veis que no se ha hecho la transacción no y bueno pues si quieres entrar al navegador pues mirar que se entra desde aquí al navegador aquí va a conectar directamente con la aplicación de ave porque ya ya la tenía pero bueno que si lo que queremos es interactuar con los diferentes sitios que ya incorporados pues mirar que si ponemos finanzas descentralizadas podemos interactuar con todas estas aplicaciones vale si ponemos exchange descentralizados pues podemos interactuar con todos los exchange descentralizados y bueno pues ahí también pues diferentes opciones o diferentes daos con las que puedes interactuar por ejemplo están los cripto y bueno oye que tampoco quiero quiero alargarme yo creo que lo básico ya lo habéis visto como cómo funciona bueno pues desde aquí bueno puedo mirar el historial de transacciones pues me dice las transacciones que he realizado vale y bueno pues desde aquí puedo compartir mi dirección pública desde aquí podría enviar la dirección pública a donde sea o si no bueno pues desde aquí mismo dentro aquí entró aquí entró aquí y bueno pues lo que puede se pueden crear también una cuenta nueva se puede importar una cuenta una cuenta nueva y bueno pues aquí la puedo se puede ver la dirección en e3 scan sale aquí el balance y puedes verlo y bueno desde aquí tienes pues todos los ajustes que se pueden hacer los ajustes pues diferentes ajustes no pues las redes para si quieres incorporar nuevas redes pues pones agregar redes y bueno desde aquí se pueden agregar tenemos un vídeo en el cual se explica cómo agregar las las redes no lo voy a hacer ahora porque ya ya está en otro en otro vídeo no que se ha hecho pero bueno yo creo que es bastante sencillo interactuar con meta más desde desde aquí no pues nada pues nada oye que espero que os haya os haya servido y nada que nos vemos en el próximo vídeo venga chao hasta pronto